En este vídeo os voy a hablar del síndrome de piramidal del lado izquierdo, síndrome de músculo piramidal. Este músculo, que va del sacro al trocánter mayor, en los dos lados, en este lado vamos a hablar del lado izquierdo, tiene esta dirección aproximadamente, es un músculo que cuando está excesivamente tenso, excesivamente acortado, puede estangular el nervio ciático que pasa por la zona y dar también un dolor ciático. Un dolor ciático no pasa más abajo de la rodilla, pero es un dolor muy incómodo, sobre todo un dolor que se manifiesta más en posición sentado. Un viaje en coche, al de cierto rato de estar sentado, la persona nota que tiene que levantarse y empezar a mover la cintura y se le alivia el dolor. O sea, es una científica especial, una científica que se mejora con el movimiento. Bien, lo fundamental de este vídeo que quiero transmitir es que muchas veces este síndrome de piramidal izquierdo, más allá de lo que nos dice la medicina, que puede venir por factores traumáticos, de la forma en la que piso, en la que sin ejercicio, hay un factor que casi siempre es el factor realmente causado. Los otros son factores desencadenantes. Estar sentado que te duele es un factor desencadenante, no es la causa del problema. La causa del problema suele estar en una disfunción del riñón. Y estoy hablando de una disfunción, no de una patología. Una patología sería algo que puede ser diagnosticado por la medicina. La disfunción del riñón es una ligera alteración en la disfunción renal. Tal vez se pueda dar una señal analítica y probablemente no. El riñón es la batería de organismos en una medicina china. Muchas veces, por tanto, el único síntoma que da riñón es cansancio, agotamiento, pérdida del tono muscular y de la postura, incluso uno se siente más replegado. Bien, pues este riñón no solamente nos hace cambiar la postura, sino que el riñón cuando está alterado y uno tiene menos energía, hace que la pelvis se torsione. Y que hay unos músculos en un lado y otros en otro que trabajen con diferencia de tensión. En la izquierda, este riñón va a producir un aumento de tensión de los músculos de la cara externa entre los que se encuentra el piramidal izquierdo. Luego, esta tensión de piramidal y este aportamiento de piramidal es fruto y consecuencia directa de una disfunción renal. Por lo tanto, más allá de los tratamientos puramente locales de estiramientos, que pueden venir bien, y de hecho vienen bien, para que el tratamiento sea, en la verdad, duradero y exitoso, hay que involucrar el tratamiento del riñón. Por eso, tienes aquí un link con un vídeo donde te ofrezco más información sobre el riñón, cómo podéis tratarlo y ayudar al riñón para que deje de dar problemas en esta zona, o en YouTube buscar, por el término, disfunción de riñón. Bueno, y esto es todo lo que quería comentaros sobre este tema. Ya sabéis que podéis dejar comentarios al pie del vídeo y que tenéis la posibilidad de suscribiros en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Gracias. Gracias.